¿Tiene dos? No. A ver, abre la boca por favor. ¿Tiene el mismo ascensor usted? Los concursos fueron por excelencia los espacios en los que Don Francisco mostró todas sus facetas como animador. Es el caso de ¿Lo hace usted o no lo hace? En el que se recordaban los grandes momentos del programa. ¿Usted siente el mismo ascensor? ¿Ah? No. ¿Qué es lo que siente usted? Siento otra cosa extraña. ¿Cuando lo ves se despeina? ¿No? Ok. ¿Qué cosa es la que siente usted? No. Es unas ganas así de abrazar. Ah. De abrazar. Ya, ya. De abra... Ok, ok. De abrazarlo. De abrazar. No, sí, está bien. Es que aquí tenemos una censura también. De abrazarlo estamos bien. ¿Qué más? De abrazarlo y decirle que... Ah. Y decirle que... Que lo quiero. Que lo quiero. Que lo quiero ver como. Ok. ¿Usted también tiene su amor imposible, don Armando? Claro que sí, don Francisco. ¿También? Sí, por supuesto. ¿Pero usted es soltero o casado? Casado. Hacen seis años. ¿Y el amor desde cuándo lo tiene sin imposible? Bueno, diez años atrás. Diez años atrás. ¿Pero ya se lo olvidó? No del todo. ¿No? No. Esto va a causar problemas. ¿Vino con su señora o no? No, solito. ¿Pero usted le ha contado a su señora este problema que tiene usted? No del todo. ¿No del todo? No, la verdad. Oye, ¿cómo se llama este muchacho? Pues total no se va a saber. ¿Usted es en serio, don? ¿Yo? Puede ser. Mucho compromiso. Bueno, yo no lo quiero poner en compromiso porque... ¿Me entiende usted? Ok. Ok. Póngase de pie, por favor, Silvia, para que pueda... Ok. Vamos entonces, ¿eh? Esto se llama ¿Lo hace o no lo hace? Por diez puntos. Hace algunos años atrás, en el clan infantil, tuvimos la participación de José Diego Martín. Este muchacho tenía cuatro años de edad. Y decía que sabía las capitales de todos los países. Pero esta vez le hice esta pregunta y vamos a ver si contestó. Dígame una cosa, ¿se acuerda de las capitales que yo le enseñé? Muy viejo. ¿Capital? Porque ahí lo sorprendí yo, ¿ah? ¿Contestaría él la capital ahí o no contestaría? Sí. ¿Contestaría qué dice usted? Sí. ¿Usted cree que contesta? Vamos a ver si sí contesta. Ahí está. Dígame una cosa, ¿se acuerda de las capitales que yo le enseñé? Muy viejo. ¿Capital? Muy viejo. Capital Valentín Trujillo. Perfecto. Sí. Ya, ¿se acuerda de la otra capital que le enseñé? Muy fresco, Capital. Yolito. Yolito. Tenía otra capital ahí. Muy bien, un aplauso para Silvia y también para Armando. 10 puntos para cada uno. Ahora comienza Armando. Otro de nuestros concursos que nos trae muchísimos recuerdos era un concurso de las puertas. Nosotros cuando lo vemos a veces lloramos. En esa oportunidad le vamos a mostrar lo que pasaba en ese tiempo. ¡Esta era la buena! ¡Un aplauso para la buena! Por favor, ya siempre se me mete. Vamos, Rafael. Pregunta para usted, Armando. ¿Saca una modelo que está escondida? Sí, la saca. ¿Qué dice usted? ¿Saca una modelo que está escondida o no? No. ¡No! Vamos a ir por 20 puntos y un VHS. Ahí está la escena. A ver. Por favor, ya siempre se me mete. Vamos, vamos saliendo de aquí. Vamos saliendo. Ya. Vamos saliendo de aquí. Sáqueme la gente. Venga, venga de acá. Fuera, venga. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Fuera. No salió modelo, salió un tramoya. 20 puntos para la señorita Silvia. 20 puntos para ella. Qué lindo era el concurso de las puertas. Incluso nosotros sacamos un tema de ese concurso. No sé si se acuerda del tema que teníamos. La puerta se cerró detrás de ti. Eso es de vinierde. Bueno, vamos a la próxima. Callado, que nadie lo escuche para quien no le quiere. Despierta la señora o sigue durmiendo. Sí. Sí, despierta, dice usted. Sí, despierta. Despierta. Usted tiene 30 puntos y usted tiene solamente 10 puntos. Sí, sí, la despierta. Fuerte el aplauso para Silvia, que ha sido la ganadora de hoy día. Fuerte el aplauso para ella. Para Hernando tenemos un premio Consuelo. Ese televisor en colores se lo ganó. Ese VHS se lo ganó. Y estos 200 mil pesos son suyos. Muchas gracias. No sé qué decir que estoy súper nerviosa. Está bien, incluso se le encogió la camisa, mire.